Hoy quisiera decirte que te quiero tanto Que mi vida contigo es muy linda y feliz Demostrarte mi vida es lo que aquí yo guardo Que es muy bello y que vive solamente por ti Me gusta todo de ti, que sensación para mi la que tu me haces sentir Cuando no te veo a ti hay algo dentro de mi que vibra solo